Ya estamos con la cuñera del criadero principio, presentamos Mesia, presentamos en el Pozo, representando a las relaciones Santiago Sur y Talca, en Disturbio y Perno. 28 puntos tienen al término del tercer animal. El Perno a la mano, conducido por José Manuel, y el Disturbio al Arreo con José Tomás Meza. Grande jimete. Ahí va José Manuel. Perno y con el Madrigal. Muy buena postura. Y Maestro. Maestro José Manuel nos atajada. Cuatro puntos buenos. Veamos quién lo hace José Tomás. Ahí va el Disturbio. Es extraordinario. Es extraordinario lo que están haciendo estos jinetes. Cuatro puntos buenos. Vean las piernas fue la pasada. Manteniendo la condición del trote, del galope, del novillo, al mínimo. Ahí están. Vamos a la última, vamos a la última, vamos a la última. Grande José Manuel, mostrando toda su maestría. Grande, grande, grande. Qué complemento. Qué complemento. El arreo preciso. Tranquilidad en los caballos. Esto es una clase magistral de Roderio. Cuatro puntos buenos. Carrera perfecta. Qué manera de terminar su participación en este campeonato nacional. Eso, amigos, no se logra con la suerte. Eso es clase. El Disturbio. Hijo del Noble. Campo Bueno es campeón de Chile. Y el Perno, hijo del Madrigal. Ahí está. Ahí está el abrazo. Ahí está el abrazo. Campeones de Chile. 2016. Versión 68. Campeonato Nacional de Rodeo. Campeones de Chile. Cidadero principio. Con los jinetes de José Tomás Mesa y José Manuel Pozo. Montando el sur y el perno. Con 41 puntos buenos. Con 40 empataban. Tenían que hacer 13. Carrera perfecta para ganar. La hicieron. Grande, grande. Cidadero principio. Un saludo a Don Mañungo Pozo. Fundador y propietario del Cidadero Principio. Ya en nombre de Rodeo. Gran familia de Rodeo. La familia Pozo. Sumado a la gran calidad de José Tomás Mesa. Ex campeón de Chile. Un lujo esto que hemos podido presenciar en este momento. final del 68º Campeonato Nacional de Rodeo. Es muy grato para mí como director de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Poderles presentar al público en general este primer video. donde José Manuel Pozo Luco. Bicampeón de Rodeo. Criador y arreglador del Criadero Principio. Agricultor talquino y excelente persona. Nos va a mostrar en forma didáctica. Entretenida. Sus conocimientos. para la difusión de técnicas de arreglo del caballo chileno. Espero que el público en general lo vea. Y que resulte muy útil. Y que esta experiencia podamos seguir perfeccionándola y repitiéndola. A través de muchas personas. que reúnen amplios conocimientos sobre el tema. Hola amigos. Yo soy José Manuel Pozo. Estoy junto a Matías Navarro. Estamos en el Criadero Principio. Hoy día les vamos a mostrar. En el inicio vamos a mostrar dos yegua de cuatro años. Una que tiene tres meses de trabajo. La otra que tiene dos meses de trabajo. Después del avanzador. Iniciamos todos estos trabajos en forma lenta. Siempre tratando de que pongan bien la posición de la cabeza. Los caballos. Y tratando de que se desenreden de las manos y las patas. Ese es el trabajo principal. También vamos a tratar de que topeen. Una está más atrasada que la otra. Pero creo que son dos etapas muy importantes y básicas. En el inicio del trabajo del caballo. Otra cosa importante. En el inicio del topeo de los caballos. Que siempre el topero que usemos. Pese menos con los caballos. Y no sea un topero que se cargue con los caballos. Sino que los caballos vayan siempre desenvuelto. Que no se enreden las manos. Porque en el inicio. Pienso yo que en el inicio de los trabajos. Una de las cosas importantes. Es tratar de evitar que los caballos se enreden. Para que no haya accidentes. Creo que los accidentes hoy día. Es un tema peso pesado. Y hay mucha culpa. Y muchos accidentes de nosotros. De los humanos. En otros casos son mala suerte. Pero sí podemos ayudar mucho. Que no haya accidentes. Los caballos. El amansador siempre usa guatana de suela. Una guatana de suela que no quiere apretar en la boca. Después nosotros usamos un filete. Y en esta etapa ya para adelante. En el caso mío. Yo uso un rendero de un 8. O un tubo. Como es el caso de esa yegua. Que está más adelantado. Siempre algo que le quede cómodo en la boca. Y que no. Por ningún motivo. Que haga alguna herida. O algún daño. Siempre algo cómodo. No todos los caballos usan lo mismo. Va a depender de la boca. De cada caballo. Pero tiene que usar algo que quede cómodo. Tú me. Te acordaste ahí. Que este te va soltando espumita blanca. Creo que. En algunos se logra. En otros no. Pero tratamos que eso. Eso se logre. Generalmente los caballos con la boca muy seca. Se dicen que son más duros. Más difíciles. Y la espuma hace que el caballo juegue un poco. Y tenga siempre. Más blanda. Ser más blando. O poner mejor la posición de la cabeza. Eso que esté jugando con la boca el caballo. Eso a nosotros nos gusta. Los caballos mudos. Como se dice. Tengo susto. Porque quedan. Como empalados. Eso es más difícil. Mira. En las riendas. Yo uso la que me acomoda a mí. A mi mano. Generalmente. Muchos arregladores usan riendas de perlón. Que son cómodas. Porque sirven para el invierno y verano. Cuando hay lluvia. La rienda de perlón. No se resbala. No se pone resbalosa. Hoy día no le puse rienda de perlón. Porque estamos en el verano. Pero sin duda que son muy cómodas. Eso de acuerdo al arreglador. No tiene importancia. Bueno. La espuela es un poco. Es una ayuda de apoyo. Nomás solamente. Si bien es cierto. Hay muchos arregladores que usan espuelas. Que son un poco. Con menos fugas que las que tengo yo. Pero eso. La verdad que a mí. No es muy importante. Lo importante es que. Enseñarle al caballo. Los ejercicios. Que lo aprendan. En forma natural. Sin tener. Que es polearlo. Yo por lo menos. Lo que yo elijo. Cuando trabajo un caballo. Desde cero. Para elegir un caballo. Primero que tenga una muy buena cruz. Como una buena cruz. Queda la montura firme. Y no hace esto. Con eso. Según la poca experiencia. También aseguro que tengan. Un poco más de velocidad los caballos. Que no sean ni demasiado altos. Ni demasiado bajos. Ojalá que miren metro cuarenta. Que es el ideal. No siempre se da. Porque todos los caballos metro cuarenta. Sería fantástico. Pero no siempre se da eso. Hay caballos más grandes. Y otros más chicos. Después que tenga una buena altura a pecho. ¿Cierto? Y ojalá que sus corvas. Estén en buena posición. Y cuando camine. Que camine. No con la cabeza allá abajo. Sino que ojalá camine. Un poco más levantado. Y después de eso. El avanzador me lo entrega. Los pruebo. Y que. Y toda esta teoría que tenemos. Antes de. De. De empezar a sellar un caballo. Se ve cuando se galope. Que demuestre que sigue ágil. Sigue ágil. Yo no. Yo no. Yo no. Trato de no perder tiempo en caballos que no son ágiles. Los caballos que no son ágiles. Generalmente. Físicamente lo demuestran antes. Y. En el galope. Te das cuenta que no. No tienen facilidad. Y al no tener facilidad. Como hoy día. Aquí. Hay varios caballos. Tratamos de. De dejarlo atrás. También. Importante. Que ojalá. Sea mansito. Sea muy manso. Sea mucho que los caballos que no tienen cru. Generalmente. Son más torpes. Y tienen menos velocidad. Menos. Menos facilidad para sacar. Para desplazarse. Hay excepciones. Seguramente. Pero. Un caballo con buena cru. Generalmente. Tiene agilidad. Bueno. En este caso. Estoy. En frente a una yegua. Que. Tiene buenas proporciones. Una yegua. Bastante. Abierta de pecho. Tiene. Tiene buena musculatura. Tiene buena cru. Si tú. Ves. Ahora. El lomo. Ojalá. No. 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 y han sido buenos, pero el ideal es que sean un poquito más abiertos corvas, que caminen más chantado, eso sí, y más sentado. Hay tres ayudantes, Francisco Benaire, Matías Navarro y César Carvajal. En todo doy instrucciones y me van ayudando, la verdad que el tema final lo hago yo, de topeo, de algo de rienda, y les digo cómo quiero que me carguen los caballos. Y algunos los pesco yo desde cero y ese es mío, no todo. En el caso del caballo, el disturbio para tu, lo trabajé 100% yo, desde el avanzado hasta cuando corrió siempre yo. En el caso del otro caballo, el otro caballo es un caballo que cuando lo castraron se mañó y se puso muy mañoso. Así que es un caballo mañoso todavía, muy difícil de carácter, el perno. Y ese caballo, nosotros se lo entregamos a un campero que hay aquí, que se llama Carlos Moya, durante dos años estuvo campereando en el campo solamente. Y yo se lo quitaba aquí, en la medialuna cuando estaba topeando, se lo quitaba para topearlo. La verdad que ese caballo no tiene tanto arreglo, pero sí tiene muchas condiciones. Bueno, llegó a ser campeón de Chile, gracias a Dios. En el caso de los otros campeones de Chile, como el Campogüeno y Peumo, el Peumo lo trabajó una persona que trabajaba con nosotros que se llamaba Ernesto Vázquez. Yo lo saqué a correr, bueno. Y el Campogüeno lo trabajé yo, también, desde cero. Y la madre del Campogüeno también la trabajé yo, que es la borra. Y la madre del Peumo no, la madre del Peumo lo trabajó Juan Cofré, Piruja Cofré, que era un gran arreglador, un bello que sabía mucho de cada año. Y hay muchos caballos que se trabajan, tienen dos arregladores. En este caso, Matías, Nadarro, estos chiquillos, todo, me ayudan mucho. Entonces hay una parte importante que hacen ellos. No, te digo yo que no influye que sea otra mano, siempre y cuando con la otra mano nosotros tengamos la misma opinión, digamos, qué ejercicio hacerle. Siempre cuando se empieza un trabajo, un caballo de esta edad, lo caminamos siempre del picadero, derecho, ¿cierto? A las dos manos, lo trato de que, sacarle un poco postura, media postura, sin que se tope ni mano ni pata. Después lo vamos a trollear, vamos a tratar que pare bien. Después lo vamos a tratar de galopar al revés un poquito. Galopando al revés los caballos se envuelven bien, se enrean. Después lo vamos a trabajar un poquito a la mano y lo vamos a topear. Al galopito, siempre a galope, estos caballos todavía están en una etapa de aprendizaje, son muy guaguitas. Entonces la idea es que enseñarle muy de a poco, partir, como dice, por la A primero, no por la Z. En eso, ¿de cuánto tiempo? Yo soy de tiempos cortos. Un caballo aquí se trabaja 20 minutos por caballo, no creo que más. La idea es que un caballo no se canse, un caballo cansado no aprende. Nosotros galopamos un caballo a la mano, le repetimos el ejercicio dos veces o tres veces, pero sin que se canse. Un caballo cansado no, se pone duro y no aprende. Si se pone duro un caballo, tengo que saber qué es lo que hice mal yo. Si le puse algo que no corresponde a la boca, si tiene alguna herida o tiene algún diente que no está en la posición que corresponde. A muchos caballos sale un diente de lodo que le dicen, que es un colmillito que es muy delicado, que cualquier fierro les molesta. Yo creo que uno tiene que analizarse qué es lo que hizo mal. Pero generalmente un caballo que es blando y se pone duro, hay falla humana. Nosotros, el tema dental es cierto que es algo nuevo, yo creo que es algo muy bueno. Pero yo solamente reviso los caballos que tengo dificultades en una rienda o tienen alguna dificultad en la boca. Si un caballo me hace todos los ejercicios bien y no tiene nada, no le reviso la boca, la verdad que no le reviso. Pero si hay caballos que muchas veces se afirman más una rienda que la otra, ahí trato de revisarle los dientes. Trato de ver qué es lo que pueden tener. Siempre nosotros tenemos que tener claro que la lengua tiene que estar absolutamente sana. Muchas veces no son los dientes, sino que es la lengua. Pero sin duda que revisarle la boca, los dientes a los caballos es un beneficio. No sale tan barato, pero es un beneficio. Con respecto a lo de Raji, nosotros mandamos un caballo a la mansa, se va sin herradura, sencilla, no sé, 20 días o 25 días, dependiendo del tipo de suelo que haya, porque en el invierno aguantan más los caballos sin herradura. En el verano aguantan menos, se le achica mucho la uña. Y aproximadamente a los 20 días se herran, y de ahí va adelante siempre se herran. Nosotros siempre tenemos los caballos ahorrados en las cuatro patas. Antiguamente, y hay muchos regladores todavía, algunos caballos que son más braseadores, le sacan la herradura en las manos, otros le sacan... Yo se las respeto mucho, pero no las comparto. Creo que los caballos tienen que estar herrados para que no tengan ninguna dificultad. Y hay caballos que son más braseadores y eso yo creo que tiene poco arreglo. Bueno, nosotros en arreglar un caballo nos demoramos alrededor de tres años, pero con varias etapas. Se trabajan dos, tres meses, se sueltan un tiempo, se trabajan dos, tres meses, se sueltan un tiempo, es con descanso, con buena alimentación, sí. No hay que tenerlos flacos nunca, creo yo, que hay que tenerlos bonitos los caballos, que estén sanos, bien desparasitados. Creemos que a los caballos se inicia el trabajo en la mansa a los tres años, a los seis años, seis años y medio, su primer rodeo, para estar ya corriendo más firme, tipo ocho años. Hay caballos que son más adelantados y eso hay que esperarlo. Y ahí cometemos errores muchos, que nos apuramos un poco y creo que después nos pasa la cuenta. Yo creo que no hay que apurarse. En eso uno ve los grandes arregladores como Lalo Tamayo, como varios más, lo que ellos esperan los caballos. Y la verdad que tienen sus resultados, ganan siempre. Mi padre me enseñó cuando era muy niño a andar a caballo, a correr, y se arreglaban caballos, diría, con algunos errores. Y después mirando un poco a Gustavo Rey, a Tavince, tuvimos la suerte de tener acoteco de Aguirre aquí en la zona muchos años, que sabe mucho. Me gusta mucho mirar cuando hay en los picaderos, Calopando Caballo, Lalo Tamayo, Juan Carlos Loaiza, mucha gente. Memo Barra, y me he hecho amigo de ellos y le he ido preguntando por qué se hacen los ejercicios. Aquí una persona que me ayuda mucho, nosotros cuando tenemos alguna dificultad en algún caballo, es Guillermo Barra, Memo Barra. Creo que el primer campeonato nacional una parte se la debo a él, porque estábamos en ese tiempo con el caballo Peumo, que no tenía tan buena boca, y Memo Barra me ayudó a buscar qué ponerle en la boca para que el caballo hiciera bien su ejercicio. Y la verdad que es una persona importante dentro de mi conocimiento. Después tengo la suerte de conocer mucho al Negro Cortés, que es un gran arreglador, un gallo extraordinario, y trato de copiarle algunas cosas, no siempre se pueden copiar exactos, porque todos montamos distintos. Pero sí, es una persona que se le puede aprender mucho. En la elección del caballo, mira, más que la elección, hay que preocuparse que la sangre, bueno, todos tenemos algún fanatismo por alguna sangre, pero yo lo que más, creo que lo más importante es que un caballo tenga un buen físico y tenga agilidad. Con esas dos cosas, lo demás viene de camino, es solamente enseñarle. Hoy día, con el tema de ADN, ya no hay caballos que se parchan, son todos los caballos, está claro que son sus padres, sus madres, sus abuelos, sus bisabuelos, creo que hoy día es más fácil. Y la genética ha mejorado mucho, hoy día la genética, todos sabemos lo que es, hoy día, de 10 caballos que uno amansa, hay 8 que se pueden trabajar y pueden servir. Antes se amansaban 10 y salía uno o dos con condiciones, los demás eran todos torpes. El jinete está mostrándole un poco la troya al tranco, le está cargando el cuerpo para un lado o para el otro, dependiendo para qué más no quiere, y que odezca la yegua, se fijan que cuando lo hace hacia la mano de atrás, carga la nalga izquierda, cuando lo hace hacia la mano de adelante, carga la nalga derecha. Ahora está tratándolo con un poquito de postura, pasan sus manos, sus patas, pienso que muy bien, sin tomarse nada, sin tomarse nada, y para eso no hay que exigirle mucha postura, porque si tú le exiges mucha postura, los caballos se van a enredar. Esta yegua fue bastante ágil y ustedes ven que le cuesta poco. Siempre partió al tranco primero, después al trote, y ahora va a empezar al calope, cuando sea al calope va a ser un poco más largo, más grande la troya. Es muy importante el equilibrio del cuerpo al jinete, porque la yegua, el caballos tiene que seguir el cuerpo al jinete, si se carga por un lado, se carga al otro. Si para, que pare tranquila, nunca que quede nervioso. Ahí la va a sacar al revés ahí, pero ahora el calope, te fijas que la toalla es mucho más grande que la que está haciendo al tranco y al trote, te fijas. Aquí le vas a sacar una vuelta para acá, va a ser como un 8, con un poquito de postura, no mucha postura. Pero si la yegua se llega a chusquear alguna pata o mano, es porque o le exigimos, estamos exigiendo mucha postura, o nos estamos adelantando a ese trabajo. Siempre he visto que los arregladores buenos, como Lalo Tamayo, por ejemplo, no usan ni siquiera canilleras. Yo no sé cómo lo hace, pero debe ser un gallo extraordinario, o sea, es un gallo extraordinario, pero es difícil. Yo le pongo canilleras porque siempre, y se topan un poquito la canilla. No lo sé hacer sin canillas, pero he visto que algunos arregladores antiguos lo hacen sin canillas. Ahí está haciendo el ejercicio, el mismo ejercicio, a la otra mano, ¿te fijas? Pero la yegua va relajada con su lomo. Otra cosa muy importante, que el lomo del caballo lo baje, no lo tenga levantado. Si está levantado el lomo del caballo, es porque el caballo no está cómodo. Si ustedes se han fijado, la espuela todavía no la usamos. Son solamente de apoyo. Ahí dio la cola porque la apuró, ¿te fijaste? Pero son caballos que siempre van a dar un poquito la cola. Hay otros que no la dan. Esta no la da, por ejemplo. Esta yegua, ¿ves? La atorbió y dio la cola, porque le dio una señal que a ella le molesta. Mira, la atorbió y dio la cola. Pero eso es parte del genio del caballo. Yo no necesito que esa yegua se abra mucho atrás, porque creo que si se abre mucho atrás, la voy a trancar, la voy a hacer que corra menos después. Yo creo que todo tiene que ir de a poquito y así va dando la velocidad. La velocidad la van dando a los caballos a medida que se sienten cómodos. Este caballo ahí la apuró un poquito y ya la yegua súper cómoda. No es lo mismo trabajar un caballo y una yegua un pocho. Generalmente el pocho es de más carácter. Está más pendiente de otras cosas. Se pasa a otro caballo, se pasa a una yegua, es más... Pero sí también, para el jinete es rico el pocho, porque el pocho siempre está con mucho ánimo. No son iguales. Las yeguas cuando entran en celos, les cambia el carácter y son distintas. Los caballos son los más fáciles, creo yo. Siempre son iguales. Pero es mientras aprenden, después ya son todos muy parecidos. Bueno, aquí estamos tratando de topear una yegua nueva que ha topeado muy poco. Le hacemos como un ocho grande que nunca se despegue del nohillo topero y que siempre vaya pasando sus manos y sus patas con facilidad, con comodidad. Para eso, nosotros tratamos de no sacarle mucha postura, sino que vaya a media postura, solamente haciendo, en este caso, fuerza, un poquito de fuerza con el hombro izquierdo y el hombro derecho vaya despegado de la vaquilla. Por eso lo hacemos en forma de ocho y siempre de aquí, de la mitad de la vaquilla, entre el lijal y la costilla. No de la paleta ni tampoco de más atrás del lijal. Es la parte que la vaquilla tiene su equilibrio de peso. y siempre pegadita y que vaya haciendo un poquito de fuerza con el hombro izquierdo cuando va a esta mano. Con eso que le hemos hecho, creo que basta y vamos a tratar de hacerlo bien en la otra mano. Párate por ahí, Francisco. Aquí, nosotros, es muy importante, creo yo, que cuando topeamos al paso, cuando va la mano adelante, este pecho, el izquierdo, el que vaya con la vaquilla topada y haciendo un poquito de fuerza sin que hinche el lomo que vaya a relajar la yegua. Cuando para de topear, la yegua tiene que quedar tranquila arriba de la vaquilla porque son amigos, en este caso. Sientan que esto es natural. Esto todo es demostración que la yegua está absolutamente relajada. La vaquilla, como les dije al principio, siempre tiene que pesar o el nohillo menos que la yegua. Nosotros, esta vaquilla, una vaquilla que pesa 350 kilos, una vaca ya, y creemos que la yegua pesa 400 kilos y no se carga contra la yegua. Este es el primer acercamiento. Con no mucha postura, no muy cruzado, porque si le sacas mucha postura, en el caso mío, mi opinión, es que cuesta mucho pegarlo al nohillo. Entonces, si va a media postura, el caballo va afirmándose en el nohillo un poquito y después, de a poco, va relajándose. Cuando la vaquilla vuelve a la mano, porque hace un 8, ¿cierto? Cuando vuelve a la mano, lo lleva para allá un poquito, no sé, medio metro, lo que sea, pero lo arrastra. Y con eso basta y después, de a poco, en el ejercicio, más adelante, al galope, al trote, va haciendo lo mismo. Pero no podemos pretender de hacerlo arrastrar 5 metros, 6 metros, porque no, va a pisar la vaquilla, se va a pisar ella, va a quedar, todo lo que le enseñé se va a ir a la punta del cerro. Vamos. Niña de cara morena, que estás lavándole. Aquí, cuando el arreador me vuelve el novillo a la mano, la vaquilla la llevo a arrastrarla aquí un poquito. Vamos. Aquí, mira. ¿Se fijan? Y ahí la dejamos. Ahora ya para acá, tengo que aliviarla para que pueda volver. Pero siempre ha en contacto con la vaquilla. Y siempre ahora con el hombro derecho, no con el hombro izquierdo. Más largo. Siempre la cholla tiene que ser larga, no corta. Mientras aprende la yegua. Siempre la yegua tiene que ir buscando el topero, no lo suelte nunca. Y le ganan la boca. Ya, por ahí. Párate por ahí. ahora vamos a hacer un ejercicio, tratar de hacer un ejercicio al galope, una cholla para cada mano y ahí sacar el trabajo de la yegua. Vamos. A ver si soy capaz de hacerlo al galope. Vamos. Vamos. Al galope no más. Al galope no más. relativamente buena, vamos para la otra manera. Aquí voy tratando que la yegua vaya de la mitad y siempre pegadita con el novia. Por ahí. Bueno, la idea era que la yegua atopiara sin despegarse el novillo, al galópito. Como la atopié primero al tranco, que siguiera el novillo cuando fuera, creo que me costó menos que se pegara al novillo cuando va al galope. Ahora el ejercicio lo va a hacer Matías, cuando vaya al galope va a hacer con un poquito más de velocidad porque se lleva a esa vez más, pero al tranco va a hacer lo mismo. Un 8 y después una troya a cada mano al galope. Ahí la vaquilla cuando vuelve al revés, se obliga a seguirla, se obliga a irse arriba la vaquilla. Entonces con eso le voy a enseñar que nunca se tiene que despegar. ¿Te fijas? Va haciendo fuerza con el pecho izquierdo solamente, ¿te fijas? Solamente con el izquierdo. Ahora, todo esto que hablo de esto del pecho izquierdo y del pecho derecho, lo he ido copiando a grandes arregladores y me ha dado resultados. Seguramente otros lo hacen distinto. Yo creo que la yegua, tengo que tratar de que no se abra mucho atrás, sino que vaya solamente con ese, porque si se abre mucho atrás va a poner los dos pechos. Ahí yo la llevo buscando la vaquilla siempre, ¿te fijas? Siempre pegadita con la vaquilla, nunca, no la puedes soltar, no la debes soltar. Si la suelta tiene que buscarla para allá. Siempre llevar la vaquilla a dominar. Siempre cuando vayan en derecho para acá tienden a abrir, pero tratamos que no. de la vaquilla siempre. ¿Te fijas? La lleva con la vaquilla en los pechos, que no la suelten. Ahí cuando va derecho para allá tienden a soltarla porque no están acostumbrados a la Troya. ¿Ah? De hecho ahí les cuesta. De hecho ahí les cuesta. Pero ahí la llevo de la mitad, ¿te fijas? Ahora vamos a topear un caballo que está corriendo, tiene nueve años Queremos sacarlo a correr la próxima semana a un rodeo Le vamos a dar un poco de velocidad aquí en el picadero con el topero A ver si va a dar la postura y que vaya bien Aquí en la casa son todos los caballos buenos, son niños malos Vamos, vamos, vamos Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ahí, ahí nomás Vuelvete para acá Vamos a hacer una arrochadita, poca Ahí nomás 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 Esa es una yegua nueva de la mansa, tiene tres meses de trabajo Entonces ahí la yegua, en este momento la está desenredando un poquito A media postura, haciendo un tipo 8 así No mucha postura, para que vaya pasando sus patas, sus manos Sin problema Y siga el cuerpo del jinete Es muy importante Y va a ir para el otro lado La yegua sola se cambió cuando le cambió la nalga del jinete De equilibrio del jinete De equilibrio del jinete Es un poquito más acelerada que la otra yegua que mostró un poco de rato atrás A nosotros nos gusta mucho esta yegua que es muy ágil hoy día Muy ágil Nosotros creemos que tenga mucha agilidad Y ya siendo muy ágil ya, para el arreglador es mucho más fácil Mira como se desenvuelve ahí Si es muy natural Entonces Regalón 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 La newolia Es una hija está La madre es hija y está La madre esa hija está En una hierba que se llama Portuna que es Canté de Borja Todos estos caballos empezaron con guatana y después con un filete Y ahora le vamos cambiando lo que más les acomoda ahora ando con un riendero nomás Miren, pues si no se enreda nada ya, nada, nada. Este viene a correr en un año más, una pichanguita por ahí con suerte, así que va todo bien. La primera vez se amansó, se tuvo dos meses en trabajo y ahora se pilló hace 15 días. Y este es el resultado después de los dos meses de trabajo. Ahora estamos frente a una yema que creo yo que tiene muchas condiciones, tiene mucha agilidad. A la otra mano, Matías. Y si ustedes se fijan, ningún caballo se ha cansado. Esa es la que está más fuera de estado físico, pero tampoco se cansó. Este es un caballo que lo estamos trabajando porque manda el disturbio. Le dijo el poderoso del potro que recién, y que sabe mucho menos. Lo topiamos solamente una vez. No camina bien el caballo, porque tiene una forma de caminar en medio de cuartagua. Pero es ligano. Luego. Podemos. Reseña no hay otra igual Sonllevo esta fina sangre Campeonas Palamarca José Antonio Urrutia sabe Lo que vale su moral José Antonio Urrutia sabe José Antonio Urrutia sabe Lo que vale su moral Bueno, dentro de todo lo que hemos conversado Creo que parte, la base de todo este tema del arreglo Es elegir el caballo que más me gusta Que tenga físicamente las condiciones que yo quiero Como les decía al principio La cruz es fundamental Y ojalá sea un caballo de una estatura de 1,40m Que es el ideal No siempre eso es perfecto Pero 1,40m es el caballo ideal Que tenga sus pechos bien abiertos Y que camine con naturalidad con la cabeza levanta El caballo tiene que ser ágil Y la cruz le da la agilidad La genética también ayuda mucho Después, elegir un buen amansador Que tenga la paciencia De que el caballo no lo castiguen Y que aprenda por repetición Todos los ejercicios que quiera el amansador Creo que la etapa después del amansador Hay una etapa de campereo De campo En donde los caballos Se les enseña a andar largo Varias horas, ojalá en un campo Y como se decía antiguamente Que aprendan a abrir puertas y cerrar puertas Después de eso Viene el tema del arreglador Que es el que troya los caballos Y empieza toda la etapa Ya de avance De topeo y de postura Creo que todas esas cosas Se hacen con cosas lianas en la boca Cosas que les acomoden a los caballos en la boca Pero nunca con castigo Si el caballo lo castigamos Creo que cuesta mucho más Es una etapa Que dura alrededor de 3 años Hay arregladores que se demoran menos Yo no sé hacerlo menos de 3 años Y es difícil No es fácil Pero yo creo que la paciencia Y siempre Cuando el caballo no haga un ejercicio Como uno quiere Analizarse si la falla es humana O del caballo que no es capaz O de alguna lesión También hablamos de la revisión de los dientes Yo creo que Los caballos que no tienen buena boca O que tienen alguna dificultad Hay que revisar los dientes Porque muchas veces Tienen molares que están No en su lugar correcto Y la frena O lo que le pongan en la boca No les acomoda Un poco eso Y tener la paciencia Que si un caballo corre bien Con la postura que corresponde Con su posición de la cabeza bien puesta Lo demás lo aprende El atajar lo aprende No es fácil Pero lo aprenden Eso es un poco Lo que hemos visto hoy día Y lo que creo yo que es importante Bueno Aquí estamos con José Manuel Pozo Pedro Ovejare Y queremos agradecerle ¿No es cierto? A José Manuel El desafío que le planteamos De poder mostrar Digamos El conocimiento De cómo trabajan los caballos Para la práctica del rodeo Y poder traspasar Este medio audiovisual A las futuras generaciones Muchas gracias José Manuel Por habernos recibido Y sobre todo Por haber sido tan generoso De mostrar Todo esto Lo que nos has mostrado Y también Hacerle un planteamiento A todos los que nos van a mirar El próximo desafío Es que muchas otras personas Se atrevan Se atrevan a mostrar su conocimiento De manera que La gran verdad Del arreglo del caballo Significa que Que lo hay que hacer Pienso que Hay muchos arregladores Pero muchos Que saben mucho más que yo Y ojalá se atrevan A compartir su conocimiento Porque creo que Creo que es fundamental Para nuestro rodeo Creo que El rodeo hoy día Con toda la gente Que nos Nos critica Se puede dar cuenta Que el arreglo de caballo Es pura técnica Y eso hay que demostrarlo Yo quisiera Agradecer a José Manuel Por habernos mostrado Todo lo que él hace Y decir que Esta iniciativa De realizar esto Nació de una reunión En la Escuela Agrícola De Duago Entre la Federación Del Rodeo La Federación De Criadores Caballos Chilenos Y el Consejo De la Escuela Agrícola Al cual José Manuel Pertenece Y que nos ayuda mucho En esta formación De alumnos Que nosotros realizamos En la Escuela Agrícola Para finalizarnos Queremos agradecerle A José Manuel Todo lo que ha hecho hoy día La generosidad De haber mostrado Cómo trabaja el caballo chileno Y lo que a él le resulta Y en agradecimiento Le queremos entregar aquí Un libro La historia Al rodeo chileno Tomo 1 y tomo 2 Así que Muchas gracias José Manuel Para que lo puedas compartir Contigo Tu familia Tu padre Que nos acompaña también Y gracias nuevamente Y plantearte nuevamente El desafío La pega de aquí para adelante Es convencer a muchos Que hagan lo mismo Que acabas de hacer tú Por el futuro Del caballo chileno Y del rodeo chileno Y la futura generación Muchas gracias Por el tremendo regalo Aquí veo fotos De Don Chanca Urruta Que fue uno de los jinetes Que cuando niño chico Admiraba Hombre acampado Y muy buen corralero Un millón de gracias Y bienvenido Esperemos que el almuerzo Este bueno Para poder seguir La conversa Un millón de gracias